Ayer regrese por jugarlo, donde cual, cuando donde erasí Y volvieron en bandada tantos recuerdos que miraban y decir Y volvieron en bandada tantos recuerdos que miraban y decir El olor a cañera, las toqueras siempre que son Esas son de la duela, fue mi padre que era una canción Concienzarán mi amor en sus ojos negros, concienzarán mi amor en su corazón Haga donde anda, díganle que en mis recuerdos ya estamos y besos Que nos dimos con pasión Y volvieron en bandada tantos recuerdos ya estamos y besos Y volvieron en bandada tantos recuerdos ya estamos y besos Y volvieron en bandada tantos recuerdos ya estamos y besos Y volvieron en bandada tantos recuerdos ya estamos y besos No fue mí No fue yo No fue, no fui a más Ay, la ausencia de mi padre Que él, que nunca ha buscado el par Ay, no llora por cobarde Ay, no llora por todos aquellos que no están Y con esto volvamos Esta ciudad está cerrado ¿Cuánto pasamos por belleza en el canal? ¡Algo más! Hoy regrese por el pueblo Se fue con su carrillera Con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente, ¿qué vas a hacer? Que el mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó No te quedes contendiente ¡Ay, carlos tienes mayor! Yo también soy subteniente Valente y el mayor paga con plata No te los pago con el toro, los músicos le contestan, no lo sabemos tocar, si no me tora el toro, cantaría el ángel o verdad, valdía y andaba borracho, con su sombrero de helado. Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado, sale el mayor y le dice, bastante, muy disgustado, valente, tú no eres hombre, no eres más que lo que has tomado. Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor, nos daremos de balazos, yo te gusta mi mayor. Se salieron del hogar, se apartaron de la bola, y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola. Llenaba la policía, a ver qué había sucedido. Valente estaba muerto, el mayor, muy mal herido. Vuela, vuela, palomita, si no esté volar detente. Estas son las mañanitas del mayor y de la gente. Llenaba la policía, y las mentiras del mayor y de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!